A salvaguardar sus vidas, a tener más seguridad y a tener la oportunidad de tener unas vacaciones más seguras y más tranquilas. Con este objetivo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, lanza el Plan de Prevención para las masivas concentraciones de personas en lugares de recreación, frutas procesionales y especialmente en carreteras del país. Además, la atención médica se brindará en no menos de 14 campamentos a nivel nacional. Destaca la participación de 150 salvavidas, 60 de ellos permanentes, que formarán parte del Cuerpo de Salvamento a quienes hoy se les entregó el equipo para atender emergencias en las playas del Pacífico. Los salvavidas recibieron capacitación de rescate en mar abierto y en piscinas, también adiestramiento en maniobras de resucitación cardiopulmonar. Generalmente ustedes tienen una imagen de un salvavidas que está en una torre esperando que pase un evento, ahora no. Ahora lo que ellos hacen es realmente prevenir y para eso previenen en las playas, constantemente dando indicaciones y por eso mismo se merece mucho respeto. La estadística del año pasado indica que 480 rescates acuáticos, eso quiere decir que se metieron al mar y sacaron a la víctima, fueron 480. De esas 480, fueron 62 a los que le aplicaron el RCP, quiere decir en todas palabras 62 personas le salvaron la vida, porque si no le hacen el RCP, pues en resucitación que algún tribunal vieron, pudieron aparecer. Para DCATV informó Noe Pérez.